Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a resolver los siguientes ejercicios de trinomía cuadrada perfecto Para ello tenemos la fórmula general que me dice que a más b todo al cuadrado es igual a la primera al cuadrado más dos veces el producto de ambos más la segunda al cuadrado Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula general comencemos con la primera Tenemos que x al cuadrado menos dos más uno sobre x al cuadrado Y lo que vamos a hacer con esta ecuación es darle esta forma abreviada Para ello voy a sacar la raíz cuadrada a los términos extremos de esta ecuación Entonces, sacando la raíz cuadrada a x al cuadrado O sea, sacando raíz a x al cuadrado Me quedaría x ¿Verdad? Sacando raíz cuadrada a 1 sobre x al cuadrado Me quedaría 1 sobre x Ok, entonces Entonces, para mí Esta sería a Y esta sería b Entonces, ya podría darle esta forma abreviada Sería a Sería a En este caso va a ser x El signo siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Se va a considerar del término medio Que sería Menos 1 Sobre x Todo esto Todo esto Todo esto va acá Al cuadrado Ok, entonces Esta sería La forma abreviada De esta De este trinomio cuadrado Perfecto Ok, si yo quiero comprobar Si estoy haciendo bien O no Voy a hacer lo siguiente Sabemos que Dos veces El producto de Ambos Me tiene que dar dos ¿Verdad? Entonces Hay que comprobar Dos veces El producto de A por B Que en este caso va a ser X por 1 sobre X X Por 1 sobre X Me tiene que dar dos Entonces Simplificando X Me quedaría Igual a Dos Efectivamente Se cumple Entonces Eso quiere decir Que estamos haciendo bien Ok Ahora vamos con la segunda La segunda Me dice 9X A la 2N 9X A la 2N Menos 6 X A la N Por Y Más Y Al cuadrado Ok Entonces Para dar Esta forma abreviada A esta ecuación Y hacemos lo mismo Sacamos la raíz cuadrada A los términos extremos De esta ecuación Entonces Sacando raíz cuadrada Tendría Raíz de 9 X A la 2N Y raíz de Y Y al cuadrado Y al cuadrado Sacando raíz Me quedaría acá 3X A la N 3X a la N Y acá me quedaría Y ¿Verdad? Verdad? Entonces Esta sería A Y esta Sería B Entonces yo ya podría darle Esta forma abreviada A esta ecuación Tendría A Sería 3X a la N 3X a la N Como les había mencionado El signo siempre se va a considerar Del término medio Que sería Menos B Sería Y Todo esto de acá Al cuadrado Ok Entonces Esta sería la respuesta De la segunda Ahora Vayamos con la tercera Bueno Si ustedes quieren comprobar Pueden hacer lo mismo Dos veces El producto de ambos Nos tendría que dar 6 ¿Verdad? Entonces pueden comprobarlo Y eso les dejo para ustedes Vayamos con la tercera La tercera Me dice Que 9A al cuadrado 9A al cuadrado Menos 30A Más 25 Entonces Hacemos lo mismo Sacamos la raíz cuadrada A los términos extremos Sería Raíz cuadrada De 9 Al cuadrado Raíz cuadrada De 25 Sacando raíz Me queda acá 3A Y acá me queda 5 ¿Verdad? Entonces Esta de acá Sería B Y esta sería A Entonces yo ya podría darle La forma abreviada De esta ecuación Entonces A sería 3A 3A Como les había dicho Les vuelvo a mencionar Que el signo siempre se va a considerar El término medio Ok Entonces sería Menos B Al cuadrado Ok Entonces Esta sería La respuesta De la tercera pregunta Bueno Si ustedes quieren comprobarla Pueden hacerlo No hay problema Eso también Les dejo para ustedes Ahora Vayamos con la cuarta La cuarta La cuarta me dice Que 36X al cuadrado 36X al cuadrado Más 2X Más 1 Hacemos lo mismo Sacamos la raíz cuadrada De los términos extremos De esta ecuación Entonces Raíz cuadrada De 36X al cuadrado 36X al cuadrado Y raíz cuadrada De 1 Aquí me quedaría 6X Y aquí quedaría 1 ¿Verdad? Entonces Esta sería A Y esta sería B Ok Entonces Le doy Esta forma Abreviada En donde A va a ser 6X El signo Es más Y B sería 1 Todo esto de acá Elevado al Cuadrado Ok En esta ecuación Vamos a comprobar Si está bien Para ello Dos veces El producto De ambos Me tiene que dar 12 ¿Verdad? A ver Si es cierto A sería 6X Por B sería 1 De acá 2 por 6 Es 12 X Efectivamente El producto De ambos Dos veces El producto De ambos Me da 12 Eso quiere decir Que está bien Ahora vamos Con la quinta Entonces Tendría Que 9X Al cuadrado Sobre 16 9X Al cuadrado Sobre 16 6 Más X Por Y Más 4 Novenos De Y Al cuadrado Ok Hacemos lo mismo Sacamos La raíz cuadrada De los términos Extremos De esta ecuación Entonces Tendría Raíz cuadrada De 9X Al cuadrado 9X Al cuadrado Sobre 16 En el otro lado Tendría Raíz cuadrada De 4 Y Al cuadrado Sobre 9 Sacando Raíz cuadrada Tendría 3X Sobre 4 En este lado Tendría 2Y Sobre 3 Ok Entonces Le vamos a dar La forma abreviada De acá Esta va a ser A Y esta va a ser B Ok Entonces La forma abreviada Sería A Que en este caso Es 3X 3X Sobre 4 El signo Siempre se va a considerar Del término medio Que sería Más B Sería 2Y Sobre 3 2Y Sobre 3 Todo esto De acá Al Cuadrado Entonces Esta sería La La respuesta De la quinta Si ustedes Quieren verificar Pueden hacerlo También les dejo Para ustedes Ok Ahora vamos Con la sexta Me quedaría Bueno La sexta Me dice X al cuadrado Más 14X X Al cuadrado Más 14X Más 49 Más 49 Más 49 Hacemos lo mismo Vamos a sacar La raíz cuadrada De los términos extremos Que sería Raíz cuadrada De X Al cuadrado Y raíz cuadrada De 49 49 De acá Sacando raíz Tendría X Y en ese lado Tendría Raíz cuadrada De 49 7 ¿Verdad? Entonces Esta de acá Sería A Y esta Sería B Ok Entonces Vamos a dar La forma abreviada De acá Me quedaría A sería X Bueno El signo Siempre se considera Del término medio Que sería Más B Sería 7 De acá Todo esto Acá Al cuadrado ¿Verdad? Entonces En ese caso También vamos a verificar A ver si se cumple Sería Dos veces El producto De ambos Que sería X Por 7 Me tiene que dar Igual a 14X ¿Verdad? 2 por 7 Sería 14 Por X Simplemente Sería 14X Si Se cumple También Entonces Está bien Ok Vamos Con la siguiente Vamos Con la última Me dice A a la octava A a la octava Menos 4 A a la cuarta Más 4 Hacemos lo mismo Vamos a sacar La raíz cuadrada De los términos Extremos De esta ecuación Sacando Raíz Sería Raíz cuadrada De A a la octava En ese lado Sería Raíz cuadrada De 4 Aquí Sería Raíz cuadrada De A a la octava Sería Simplemente A a la cuarta Aquí Raíz cuadrada De 4 Sería Simplemente 2 ¿Verdad? Entonces Esta sería B Y esta Sería A Entonces Le vamos a dar La forma Abreviada Que sería Igual a A Sería A a la cuarta El signo El signo Que vamos a considerar Siempre va a ser Del término medio Que sería Menos B Serían 2 2 Esto de acá Al cuadrado A ver Vamos a verificar Si se cumple Entonces Tendría Dos veces El producto De ambos Que sería A a la cuarta Por 2 Sería 2 por 2 Es 4 Por A a la Cuarta Esta de acá Debería ser Igual al término medio Si Está bien Entonces Esta de acá Está perfecto Ok Entonces Esto sería Todo por hoy Espero que les haya sido De mucha ayuda Si es así Compartan Denle like Suscribanse Y nos vemos En el próximo video